Seguiré la pista ciegas y te encontraré Alcanzaré la altura, caeré en picado y te encontraré Como un animal en un combate yo te encontraré Sentí el viento en la cara Vi a los lobos pasar Entre la oscuridad intenté respirar Y me puse a temblar Pasarás sin ser visto Y te encontraré Escoltado por tus guardianes Yo te encontraré Como un animal desesperado yo te encontraré Sentí el viento en la cara Vi a los lobos pasar Entre la oscuridad me ves del manantial Como un, como un, como un bendito animal Como un 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 animal ¡Suscríbete al canal!